La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Bueno, vamos a intentar tener esta conversación. En principio, Rodolfo, ¿cuál tendría que ser la actitud del gobierno de Coahuila ante esta situación tan difícil que se está viviendo? Bueno, me parece a mí en primer lugar, por eso en contexto la situación, yo sí quiero manifestar que a mi punto de vista la postura de México frente al tema migratorio, históricamente, y hoy en día sigue siendo así, ha sido un tanto hipócrita. Somos cuidados a criticar lo que sucede en Estados Unidos, lo que por supuesto es altamente criticable, la forma en que Estados Unidos trata a los migrantes, la forma en que separan familias, la forma en que crea prácticamente guetos para los migrantes, y que es una violación clara de derechos humanos. Pero somos cuidados a criticar esa parte y no observamos lo que sucede en nuestro país, que yo creo que lo que pasa con los migrantes en Estados Unidos es nada comparado con los riesgos que suceden aquí en México y con las consecuencias que muchas veces faltan. Ojalá que en México lo más grave que pudieran vivir fuera un maltrato por parte de las autoridades migratorias. El problema es que aquí las autoridades migratorias no nada más los migrantes los extorsionan, sino que en muchas ocasiones los entreguen en la misma delincuencia organizada, y eso por supuesto representa un riesgo altísimo para todos los migrantes. Parece que cerramos los ojos ante lo que estamos viviendo aquí en nuestro país con los flujos migratorios. Ahora, en este caso en particular, creo yo que es doblemente grave porque era perfectamente previsible que esto iba a pasar. Y hubo muchísimos especialistas que cuando empezaron a suceder las tragedias en Haití lo advirtieron. Va a venir una ola migratoria de haitianos de manera natural y eso va a tener que suceder porque los haitianos van a buscar salir en su país tratando de tener mejores condiciones de vida. Y evidentemente nuestro país no está preparado y nunca se preparó para esta discusión. Hoy en día todavía encontramos declaraciones contradictorias de parte de las autoridades migratorias de México. He visto declaraciones donde dicen que los haitianos están de manera legal en México y he visto declaraciones de autoridades diciendo que están de manera ilegal en nuestro país. Entonces es contradictorio lo que está sucediendo lo cual demuestra que no hay una estrategia y que no hay una política clara al respecto. El mismo presidente de México, su única respuesta es pedirle al gobierno de Estados Unidos que implementa la política de sembrar árboles en Centroamérica. Esa es su respuesta a la crisis migratoria que estamos viviendo hoy, ahorita, en este momento en el estado de Coahuila. Entonces, sí, insisto, ha sido una postura histórica del gobierno mexicano un tanto hipócrita frente a la situación migratoria y hoy en día esa hipocresía se ha redoblado con la postura del gobierno federal. Para mí el gobierno de Coahuila, desde luego, que tampoco estaba preparado para esta situación. Sin embargo, lo que sí es cierto es que es una cuestión que depende principalmente del gobierno federal y que el gobierno de Coahuila difícilmente, como cualquier gobierno estatal, difícilmente pueden enfrentar solos una crisis de este tamaño. Nada más para darles una idea, hace cerca de dos años tuvimos una primera crisis de este tipo con aproximadamente 3.000 migrantes, la mayoría salvadoreños que estuvieron apostados en la frontera de Coahuila hacia los Estados Unidos. El día de hoy se habla, hay algunos números que dicen 10.000, otros que dicen 15.000, y hay algunos que hablan de hasta 20.000 inmigrantes. Pero nada más para que veamos el tamaño del problema de los años eran 3.000 y ahora conservadoramente estamos hablando de 10.000. Es un problema mayúsculo que el gobierno de Coahuila no tiene la manera de enfrentarlo solo sin la ayuda del gobierno federal y de ninguna manera su recultificación tampoco para que Coahuila no haga nada. Por supuesto que el gobierno tiene que dar un plato humanitario a estos migrantes, por supuesto que si el gobierno federal decide que la política migratoria va a hacer retornarlos a su país, el gobierno de Coahuila debe de dar las facilidades para ellos, pero definitivamente quien tiene que marcar la importancia de esto es el gobierno federal, porque legal y constitucionalmente es el encargado de la política migratoria mexicana. Rolfo, ¿tú sabes exactamente dónde están apostados? ¿Del lado del territorio coahuilense o del lado del río en Texas? Hay de los dos lados. Hay inmigrantes de los dos lados. Hay unos que están esperando cruzar hacia Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos ya anunció el cierre de su frontera, en su frontera con el río y en Piedra Negra, con Iglesias Paz, ya anunciaron el cierre, ya no están permitiendo entrada de mexicanos, perdón, de haitianos, y los que ya están de aquel lado los están regresando hacia Haití. Eso es lo que ha generado la crisis del lado de Coahuila, porque ya esos inmigrantes que están buscando cruzar ya no tienen tan fácil el cruce y están teniendo que quedarse del lado mexicano. Ajá. Entonces, ¿todavía no se hace un cordón de estadición para los haitianos que están del lado de México? Hasta donde tengo yo entendido, aún no. Aún no está ahí todo. Ajá. Oye, ¿y esta crisis también derivó en el cierre del puente fronterizo para materias primas e intercambio de mercancía, ¿no? Así es. El problema migratorio deriva en otro tipo de situaciones como el que estás comentando. Además, ya ni de mencionar el riesgo que tenemos, una crisis sanitaria por las condiciones en las que están estos migrantes actualmente y, por supuesto, por la situación misma de la crisis de COVID que todavía está vigente, ¿verdad? Eso genera riesgos alternos al propio grupo migratorio que yo insisto, ni el gobierno mexicano ni el gobierno de Coahuila parecen estar preparados para contar. Rodolfo, buenos días. Con el gusto de saludarte. Sí, lo has expuesto de forma clara también con estas contradicciones en cuanto a las declaraciones sobre el estatus de los haitianos en nuestro territorio porque efectivamente la delegación en Coahuila del Instituto Nacional de Migración a través de su fortavoz Adriana Gaona señalaba que los haitianos que están en Acuña no están de forma ilegal, es decir, que tienen libertad de transitar por la entidad porque traen ahí un documento que así lo avala, tienen permisos de residencia temporal en el país y que entonces no se tomarían acciones en contra de ellos por parte de la autoridad migratoria mexicana pero es verdad que también está el riesgo sanitario la jurisdicción 2 allí con cabecera en Acuña también informó que está tratando de mantener comunicación con el sector salud para monitorear el estado de estas personas y que no representen un brote de contagios pero es muy difícil controlar todo eso ahora si nos vamos en general a la migración en Coahuila vemos que por ejemplo en Saltillo hay muchos venezolanos desde hace un tiempo esa situación ¿cómo se ha dado? porque algunos incluso ya se están integrando al mercado laboral es decir, están como guardias en centros comerciales están en restaurantes ¿qué nos puedes decir de la migración venezolana que parece que se ha consolidado en algunos municipios de México y también de Coahuila? Sí, y no nada más de venezolanas también hay muchos autoreños ya viviendo aquí en Coahuila y en México en general y eso estoy seguro que va a pasar con una buena parte de los haitianos que hoy están esperando contra la frontera y estoy seguro que muchos de ellos van a preferir quedarse en México buscar oportunidades en nuestro país antes de regresar a Haití que por supuesto salieron de allá porque no hay ninguna posibilidad para ellos en aquel país y aunque México no es su objetivo de vida pues definitivamente prefieren quedarse aquí que regresar a sus países de origen eso va a suceder de manera natural con una parte de los que hoy están buscando llegar a Estados Unidos y creo yo que nuestro país en estos días ha sido abierto y nos ha recibido y les ha dado la oportunidad de que traten de acomodarse laboralmente y socialmente que se integren a nuestra sociedad y yo personalmente no le veo ningún problema con ello ahora nada más creo que es importante aclarar que en Estados Unidos se ha dicho que este estatus de protección temporal nada más abarca comprende a las personas que estaban viviendo ya en la Unión Americana antes del 29 de julio por lo tanto toda esta ola de tianos que han llegado no tienen este estatus y entonces no pueden acogerse a este estatus de protección temporal creo que es importante esto bien Rodolfo pues vamos a darle el seguimiento necesario al tema que es por supuesto importante ya Durango hablaba desde las autoridades de migración que hay una cantidad de expulsiones importantes de duranguenses día tras día mes tras mes y bueno se ha recrudecido entonces las políticas de recepción de migrantes en Estados Unidos te agradecemos muchísimo el favor que nos hiciste de atender esta llamada Gracias Rodolfo hasta luego Rodolfo Walsaburioles estuvo con nosotros en su carácter de diputado local integrante de las comisiones de igualdad y no discriminación así como la defensa de derechos humanos es que imagínate Manuel con casi 40 grados centígrados hablábamos del calor en el inicio de la transmisión pero además el hacinamiento en las condiciones de estar viviendo prácticamente el intemperie y todo lo que significa atraer a las familias ya inclusive casos de una señora haitiana que da a luz en Saltillo y bueno ya registró a su bebé como ciudadano mexicano entonces bueno situaciones como estas son las que vamos a estar viendo hasta que hasta que no se defina y ciertamente que la situación de Haití es desesperante para todos los haitianos para los que se quedaron y para los que se vienen porque no hay esperanza de nada después de los temblores después de los huracanes después de las crisis políticas que tiene Haití después del olvido ancestral de una isla como esta pues evidentemente nadie se quiere quedar sí exactamente uno de los países más pobres en el mundo efectivamente constantemente azotado por desastres naturales recientemente tuvieron otro terremoto y sí la crisis política que también abarcó pues el asesinato del primer ministro Jovenel Moïse entonces es un país que vive constantemente en la incertidumbre sin sin oportunidades laborales y efectivamente como nos lo decía el diputado Walsa Orioles muy seguramente muchos de esos quizá diez mil o más migrantes que están en este momento en Acuña al no poder entrar a Estados Unidos se van a quedar aquí porque no es una opción para ellos tratar de regresar a Haití pues ha expulsado migrantes históricamente hay comunidades haitianas por ejemplo en Chile no sabemos si esto sea el inicio de alguna migración masiva a otros países como el nuestro de que se genere una comunidad de haitianos firme consolidada aquí en el país vamos a ver y bueno invitarlos también a que nos acompañen en contrapunto ya a las tres de la tarde nuestro compañero Paco Rodríguez ayer se trasladó a Acuña va a estar toda la semana allá y bueno nos va a estar ofreciendo a través de enlaces telefónicos pues las historias de lo que se está viviendo con los haitianos en Acuña entonces la invitación es para que nos acompañen a partir de hoy le daremos al tema toda esta semana muy bien pues quédense con nosotros siete de la mañana con cincuenta minutos vamos a hacer una pausa comercial y regresamos contextos